¡Cierra de vista! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí está la banda del tremendo travieso! ¡Agárrate travieso! ¡Ahí está el tremendo travieso soportando la salida, sí señor! ¡Ay! ¡Y no te me vayas confiando con el nada travieso! ¡No te me confíes! ¡Eso no se termina hasta que se acaba con el nada muchacho! ¡Aquí está el tremendo travieso! ¡Aquí está el tremendo travieso! ¡Ajúntela, compa! ¡Ajúntela! Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí en tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, mi hija, si yo te quedo tomándose hasta el caramba Parece que ando en mi querés de café en azúcar De cabronas como tú, cabrona, tengo las palegas llenas Cuando las quiera vender, cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Báilale, 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 guarita Mira cómo mueve Agua de las verdes matas, cabrona, no llores porque me mata Aunque se mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque se mire parada, cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Y ahí te voy, chiquisita En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo sordillo En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo sordillo Para montarlo seguido, cabrona, cómo me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona, cómo me enseñé contigo Ay, 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 cómo me enseñé contigo Ay, 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 cómo me enseñé contigo Y ahí te voy, chiquisita Está un montón, la ilusión de la Victoria Por ustedes El inmigracán de corazón Amén mío de Luna Amén mío de Luna Y desaparece Por酒 pain ¿Quién sería posible? ¡Vamos a ganar lo que hayan! ¡Vamos a ganar Lloro, Rallo, Santiago, Rallo! ¡Ya está, ya está, que va! ¡Dispérselo! ¡Pongan el brazo, ponen el brazo! ¡Pongan el brazo, Pongan el brazo, mis hijos! ¡Que va a estar Lloro! ¡Ahí lo estás! ¡Si, Señor! ¡Suscríbete al canal!